Pumas contra Nueva Inglaterra, ¿cuándo juega su próximo partido a los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS? Pumas y Nueva Inglaterra se verán las caras en los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS. Los universitarios vencieron 6-3 marcador global al Zapriza de los octavos y aseguraron su plaza en la siguiente ronda. Por su parte, el equipo de la MLS calificó directamente a la ronda de cuartos, originalmente se mediría ante el Cavalli, pero el equipo haitiano se retiró del certamen al no poder obtener la visa. De esta manera, el Nueva Inglaterra se mantuvo a la espera del ganador de la serie entre Pumas y Zapriza. El partido de ida será en Massachusetts el miércoles 9 de marzo a partir de las 20 horas, en tanto a la definición de la llave será en el estadio olímpico universitario el miércoles 16 de marzo desde las 20.15 horas. El encuentro de Pumas, al igual que todos los demás del certamen, podrán sintonizarse en exclusiva por la señal de Fugge Sports. Cabe destacar que Pumas quiere trascender en la CONCACHAMPIONS. El equipo mexicano ha destacado en sus últimos torneos en la Liga MX, con un plantel modesto. Ha llegado a instancias finales y ha eliminado equipos como el América y Cruz Azul. Con estos antecedentes, el equipo de Lilini buscará llegar lejos en la competencia de CONCACAF. Por su parte, el equipo de Nueva Inglaterra buscará demostrar el crecimiento que ha tenido la MLS. Con esto en mente, intentarán imponerse a cualquier equipo de la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!